El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta. Me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin.